Multímetro, oxiloscopio, dos herramientas de las que se habla hoy en día y prácticamente toda aquella persona que se está metiendo en este campo quiere conocer. La herramienta desde luego que más utilizamos es el multímetro y tiene una razón de ser. La siguiente pregunta es la que se hace todo el mundo. ¿Por qué necesito un oxiloscopio? ¿Cuál es la necesidad de un oxiloscopio? ¿Por qué no puedo suplir la necesidad de un oxiloscopio con un multímetro? Una buena pregunta. Bien, primeramente vamos a centrarnos en el dispositivo que estamos trabajando. Tenemos un voltaje de continuo. Aquí le he puesto 10 voltios, podría haber puesto 5. Más que ninguna otra cosa era para poder hacer un gráfico donde se viera la diferencia entre lo que venía a ver. Bien, una batería, una batería es una energía que se llama energía química. Una energía que es de corriente continua. Corriente continua quiere decir que el nivel de electrones a lo largo de que el tiempo transcurre va a ser constante, no va a variar en ningún momento. Y digo esto porque, si nos vamos a la red eléctrica, tendríamos una energía que varía. Es decir, si utilizáramos un multímetro en alterna y lo midiéramos, podríamos ver los 60 ciclos o los 50 ciclos en función del país donde estemos. Sin embargo, la pregunta es ¿Por qué yo no puedo ver frecuencias más altas? 60 ciclos. ¿Qué significa 60 ciclos? Bien, el oxidoscopio es importante porque me deja ver los parámetros de voltaje y corriente en función del tiempo. Es decir, me permite ver cuando hay una onda variando por encima de ciertas frecuencias que esta herramienta, el multímetro, no me permite ver. El multímetro ¿Qué tiene? Bien, es una herramienta que es creo la más útil que vamos a tener en el taller, sin embargo, esta otra va a cubrir lo que éste no puede llegar. Esa es la diferencia entre ellos. Hay cosas que este multímetro no puede llegar porque supera las especificaciones técnicas. No me deja ver. Esto es meramente un display que me da unas numeraciones y a pesar de que ya hay algunos, bastante más caros, que me dejan ver ciertos ciclos, es cierto que cuando tienes un osciloscopio, ya con unas frecuencias altas, y me refiero al ancho de banda que tienen estos dispositivos, es decir, la frecuencia que son capaces de visualizar y darte las características en detalle, que tú las puedas ver y apreciar, pues entonces, nunca un multímetro llegaría a ver esos detalles. Vale, en un teléfono móvil, ayer dábamos la clase de el circuito Tigris y el PMU. Bien, yo en ese momento, estaba hablando de que cuando se cargaba la batería, la información que se enviaba entre el Tigris y el PMU, tenía un bus de datos que se llamaba I2Z. Ese bus de datos envía trenes de pulso por paquetes, trenes de pulso por paquetes. El multímetro nunca podrá ver, nunca podrá ver en el bus, lo que hay dentro. El multímetro solamente va a poder apreciar que ese bus tiene un voltaje de 1,8 voltios. Pero nada más. Si vamos a ver en realidad, si el bus está trabajando, tendríamos que utilizar el osciloscopio. Y entonces veríamos que, en el medio de esos 3,3 voltios o 1,8 voltios de continua, hay paquetes de pulsos. Y, en el otro ocurriría algo parecido. Esto sería el dato y esto sería el clono. Es decir, por poner un ejemplo, ¿es la única utilidad que puedo encontrar con un osciloscopio? Desde luego que no. ¿Por qué razón? Ah, porque también teníamos que el PMU trabajaba con un cristal oscilador, con una frecuencia. ¿Cómo yo puedo visualizar que la frecuencia es correcta? La frecuencia puede ser correcta, pero además puede ser una sinusoide perfecta, puede ser un tren de pulso, o puede ser sin ningún tipo de forma. Como por ejemplo, un circuito de audio. Estoy trabajando un circuito de audio y quiero visualizar si el audio se está amplificando. Basta con localizar la entrada y la etapa de potencia y luego localizar la salida, el altavoz. Quiero determinar si el altavoz está dañado o no. Con un osciloscopio es algo muy rápido. Puedo seguir inclusive el audio paso a paso y determinar cómo llega a cada una de las etapas. Esas serían ciertas utilidades. Ya he dicho tres. Esto es un SMBUS, esto es una frecuencia de oxidación y esto es una señal de audio. ¿Es la única que puedo medir? No. Puedo medir más cosas. Puedo determinar si en el flex del LVDS está entrando la señal de vídeo. Puedo determinar si esa señal de vídeo se está comunicando entre el procesador y la pantalla. Puedo localizarlo con el osciloscopio. Es decir, el osciloscopio es una herramienta que no puede ser suplida o no puede ser cambiada por otra. No puedo utilizar otra herramienta para hacer lo que puedo hacer con el osciloscopio. Por lo tanto, es una herramienta importante. Sí, tan importante que yo considero que es la herramienta que completa el taller. Es decir, trabajar con el multímetro es muy importante. Completar todas las herramientas y completar todo el trabajo con un osciloscopio. Además de eso, hay unas ciertas técnicas que utilizo yo hace muchos años y es cuando yo estoy localizando averías intermitentes. Por ejemplo, hace un momento estábamos viendo detectando un iPhone 6 y un iPhone 6, un iPhone 6 Plus. Y estábamos viendo que ocurría lo siguiente. Cuando conectamos el USB, de repente, el voltaje en un tester de USB. Lo que ocurría era que el voltaje se mantenía constante, pero al cabo del tiempo, había un pestañazo de consumo. Consumo, 0,45 amperios. Para cualquier herramienta, esos 0,45 amperios es imposible de verlo. Casi, casi que imposible. Sin embargo, con un osciloscopio sí puedo ver eso. El osciloscopio está diseñado para trabajar muy rápido, en frecuencias muy rápidas, en momentos muy rápidos. Por lo tanto, él sí ve todo esto. Y puedo seguir con el osciloscopio fuente a fuente, hasta detectar dónde está el problema de la avería. Por ejemplo, esto ya es fuera de lo que es localizar averías en alterno. Estoy hablando de localizar averías en continua. En donde éste no puede ver, porque éste no responde. El osciloscopio es capaz de guardar la información por un tiempo y me deja visualizarla en pantalla. Por ejemplo, si tenemos una línea de voltaje, y esa línea de voltaje, por un instante de tiempo corto, se le aplica 1,3 voltios, o vamos a hacer algo más real. Si a la línea de voltaje le llega 0,9 voltios, el tiempo es lo que determina si éste multímetro la puede ver. Si se lo quito antes de que el multímetro cargue todos sus datos digitales y me lo visualice en el display, si el tiempo es inferior a lo que él puede procesar, él nunca va a ver que son 0,9 voltios. Y yo puedo pensar que la línea o la fuente que genera los 0,9 está incorrecta. Sin embargo, con el osciloscopio voy a poder ver que ha llegado a los 0,9 y voy a tener tiempo suficiente para decir la fuente que genera los 0,9 está correcta. Mi problema es siguiente a esa fuente. Y eso es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo. Una de las herramientas, es decir, una de las cosas que yo utilizo mucho en taller es en las averías intermitentes. Y yo digo que el que sepa hacer eso va a resolver muchísimas averías, porque es una avería bastante compleja de resolver. Primero que todo porque el multímetro no te deja ver y se te queda muy corto a la hora de responder en ese punto. Y entonces, para aquellas personas que nunca han pensado en el osciloscopio como una herramienta potente, yo digo que, si quieres completar el taller, multímetro y osciloscopio. Lo mejor, pasemos a ver detalles del osciloscopio y algún tipo de medición.